Aunque digan que soy Aunque no te voy Te voy a ganar yo Por el malo que estoy Si yo sigo disculpado Si yo sigo coronado Por el malo que voy Te voy a ganar yo A mi me importa poco lo que usted quiera decir de William Porque este tipo y yo somos sesión de la avenida Bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero Lo postularon de nuevo Como si nada hubiese sido todo mal Me daban conspiración Oye yo no soy ejemplo Mi madre respeto a tiempo Que su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Oye yo sé que el FBI me tiene en la mira Y yo estoy claro Mis impuestos Critica si trabajo Me critica si soy vago